El Consejo Nacional Electoral puso a prueba los mecanismos que se utilizarán en las próximas elecciones para la inscripción de candidatos y la publicación de los resultados. Según las autoridades, este tipo de simulacros permitirán corregir errores. Según las autoridades, se trata del simulacro 19 a nivel nacional. Y en esta ocasión se puso a prueba el mecanismo que será empleado para receptar la inscripción de candidaturas, que arrancará el 19 de octubre y culminará el 18 de noviembre. No solo en la planificación, sino también en la ejecución. Todo esto pone a prueba al Consejo Electoral y a sus áreas técnicas, a sus áreas operativas. Además fue socializado el procedimiento que se empleará para la instalación de las juntas receptoras del voto y transmisión de resultados. Recordar que ya en este proceso electoral ya nos vamos a tener lo que son las juntas intermedias rutinas. Básicamente es el escaneo de las actas en los recintos electorales para que se puedan procesar en cada una de las delegaciones provinciales y las organizaciones políticas tengan mayor acceso. Durante el evento, Juan Pablo Pozo confirmó además que hasta el momento se han concretado más de 60.000 cambios de domicilio, la mayoría relacionados con las personas que salieron de las zonas afectadas por el terremoto. La posibilidad de que los ciudadanos acerquen su lugar de votación a su lugar de domicilio. Tienen más de 560 brigadas de entre fijas y móviles en las 24 provincias del país. Y finalmente señaló que se encuentran en la parte final de la revisión de las firmas, de las organizaciones políticas que pretenden obtener personería jurídica. Cristian Hidalgo, TC Televisión.